Y a la fuerza del pueblo que ponga atención a lo siguiente, ese proceso viene en la fuerza del pueblo, porque ya pasó, el congreso constitutivo vendrá un congreso elector, no cometan los errores que ustedes conocen se cometieron en el PLD, no cometan, yo no diría que es un error, pero estas acciones que estamos analizando del PRM evidentemente no son la expresión más democrática de esa organización. Si se hubiese abierto esa organización a la democracia, Guido Gómez Mazara estuviera en esa dirección ejecutiva, de eso no me cabe dudas. La FP que aprenda de eso, y que deje que se exprese la democracia, y que dejen que a esa dirección ejecutiva lleguen jóvenes, que expresen el sentir del pueblo para que puedan justificar las ambiciones que tienen para el futuro, porque si se divorcian de la gente, la gente no les va a apoyar, y que escuchen también el clamor del pueblo que quiere que se le quite del medio a personas que están cuestionadas por la democracia. la sociedad. Tienen que escuchar eso, para que no cometan errores que nosotros venimos cuestionando desde hace mucho tiempo. Mírense en el espejo de los mismos errores que ustedes cuando estaban en el PLD cometieron, no pueden repetirlos. Así es. Cuando venga ese momento de elegir esa dirección máxima de la fuerza del pueblo, tienen que dejar que se exprese la democracia, y que la voluntad del pueblo se exprese a través de ustedes, porque si no, no van a tener razón de ser. Así es. Ese es un consejo muy sano que les damos aprovechando esta coyuntura del PRM.